Hace días perdí en alguna cantina La mitad de mi alma va a sentirse de peinar No es que sea el alcohol, la mejor medicina Pero hay una anida cuando no ves la salida Hoy intento contar que todo va bien aunque no te lo creas Aunque a estas alturas un último esfuerzo no valga la pena Hoy los buenos recuerdos se caen por las escaleras Y tras varios tejidos las nubes se van y el sol no regresa Sueños de habitación de un hotel de carreteras Y unas gotas de lluvia que guardo en esta maleta Prueban por el colchón de mi cama ya descrito La mejor solución para el dolor de cabeza Hoy intento contar que todo va bien aunque no te lo creas Aunque a estas alturas un último esfuerzo no valga la pena Hoy los buenos recuerdos se caen por las escaleras Y tras varios tejidos las nubes se van pero el sol no regresa ¡Ay, quedó!